Hola, buenas noches a todos. Vamos a ver si se oye bien. Hola. Hola, buenas noches. Vamos a ver si se oye bien. Ok. Bueno, pues buenas noches una vez más. Bienvenidos a Te Cuidamos 2.0. Que como veis estamos ya entrando en el ambiente navideño. Por eso hemos cambiado un poquito nuestra imagen de esta noche. Y bueno, para los que todavía estáis un poco despistados, deciros que este es el último Te Cu de este año, de este 2011. Así que bueno, sí, efectivamente, bueno, ahora ya nos cogemos vacaciones todos. Y volvemos en enero con más energía y con energías renovadas. ¿De acuerdo? Sí, efectivamente, como nos dice algo así como Arrosadox, sí, efectivamente se oye pero no se ve. Porque de momento tengo mi cámara cerrada. Como os digo, siempre sabéis que si no se ve un poco, o sea, se oye un poco mal, por lo tanto, está la cámara cerrada de momento. Sí, como nos dice Miguel Ángel Tobar, vendremos con unos kilos de más. Entonces, no os paséis, ¿eh? Están navidades. Bueno, luego daremos algunos consejillos antes de irnos. Bueno, pues esta noche tenemos a Carlos, a Carlos Fernández Orpesa, que nos va a hablar de un tema, creo que muy interesante. He visto su presentación y me gusta mucho, así que creo que os va a gustar. No sé si lo conocéis, supongo que sí. Carlos es el responsable o el culpable del Rincón de Sísifo, que seguramente conocéis todos. Y esta noche nos va a hablar de la gestión de conocimiento en entornos de salud 2.0. Así que, bueno, si queréis, como ya lo tenemos, creo que por aquí, voy a buscarlo a ver si está por aquí. Manifiéstate en el chat si estás por aquí. Sí, vale, ya te veo. Bueno, pues, como os decía, Carlos nos va a explicar ahora un poquito quién es él y qué hace. Vale, perfecto. Y nada, y en nada empezamos. Vale, para los que llegáis de nuevas o es la primera vez que estáis por aquí o, bueno, o la segunda, recordaros un poquito a la dinámica. Lo que hacemos es escuchar al ponente, que en este caso es Carlos. Nos va a contar su intervención, que durará, bueno, pues más o menos unos 20-25 minutos o un poquito más, depende de lo largo que nos lo cuente. Ya veremos. Y a continuación procederemos a realizar las preguntas, ¿de acuerdo? Os recuerdo que si hacemos las preguntas al final es mucho más fácil gestionarlas, porque si vamos haciendo preguntas mientras él está hablando, pues a veces se nos pierden. ¿De acuerdo? Entonces, si tenéis preguntas, pues las dejamos para el final. Bueno, pues si ya tengo a Carlos preparado, voy a buscarlo. Le voy a dar audio. Vamos a ver dónde lo tengo. A ver, a ver. Vale, ya lo tengo aquí. ¿Hola? Hola. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Se me oye bien? Se te oye bien. Hay un poquito de eco, como ya sabéis, pero ahora en cuanto yo cierre mi micro se dejará de oír. ¿Me acuerdas? Bueno, buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Preparado? ¿Estás preparado? Hola, ¿qué vivo? Ahora. Yo sí, pero se corta el sonido. Ahora. Mira, vale, va con un poquito de retardo, es normal. Cuando tú quieras, a ver, que ya lo tenemos aquí. Cuando tú quieras, empiezas. Ves arriba que tienes la flechita para ir pasando tus diapositivas, tus slides, ¿vale? Ajá, ajá. Estupendo. Bueno, pues vamos a ver cómo está de hecho. Buenas noches a todos, ¿se me oye bien? Hola, Carlos. Buenas, ¿se me oye bien? ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Me oyes, Olga? Sí, ya puedes empezar cuando quieras. Sí, sí, perfectamente. Vale, pues empiezo. Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias, Olga, por invitarme a pasar este rato con vosotros. Y, bueno, a todos los presentes, porque yo sé que son fechas de cenas y de compras navideñas, aunque hasta ahora ya está el corte inglés cerrado. Pero, bueno, gracias por pasar por aquí a escucharme. Vamos a pasar. Cuando Olga Navarro me invitó... Perdón, esta no es Olga Navarro. Como estaba diciendo, cuando Olga Navarro... Vaya hombre, esto tampoco es Olga Navarro. Bueno, en realidad estas dos personas sí son Olga Navarro. Bueno, si os vais a Google Imágenes y buscáis por los canavarro, os saldrán estas dos personas. Con lo cual, la primera cosa que os quiero referenciar hoy es que hay que tener mucho cuidado no solamente con lo que se busca en Internet, sino también con lo que se encuentra. Bueno, pues como decía, esta sí es Olga. Como decía, cuando Olga se pone en contacto conmigo para invitarme a participar en esta iniciativa, lo primero que le pregunté es de qué quería que os hablara. Y ella me preguntó a su vez qué hace un farmacéutico por estos lugares. Como me recogió en un momento de especial inspiración, yo me planteé, haciendo la analogía con las discotecas en las que pasábamos los fines de semana, nuestra mamá y en la juventud, si, bueno, después de 10 años de Rincón Decísifo, es decir, si después de 10 años en esta macro discoteca que llamamos Internet, si por fin conocía a la rubia y ésta me preguntaba qué hacía por aquí, es que algo estaba fallando. Así que era el momento de explicar algunas cositas que os quiero comentar. Como muchos sabéis, yo soy farmacéutico de atención primaria. Es una categoría profesional, encuadrada dentro de los profesionales sanitarios, que está presente en todos los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud. En concreto, en Andalucía, la categoría de farmacéutico de atención primaria se creó en virtud del decreto que está dispuesto a la pantalla en el año 2001, si bien es verdad que nosotros estábamos desempeñando nuestras funciones en los distritos de atención primaria desde muchos años antes. Este decreto nos atribuye un montón de funciones, entre las cuales yo os destaco las de la promoción del uso racional de los medicamentos. Más adelante, concretamente en el año 2006, la Ley de Garantías y promoción del uso racional del medicamento decide que en todas las áreas de gestión haya un servicio de farmacéutico de salud. Por el mismo precio, por un módico precio, pues se nos atribuyen todas las funciones que tenéis puestas a la derecha de la imagen, que no se ve bien, y además de eso, bueno, pues, os sigo destacando que la más importante es la promoción del uso adecuado de los medicamentos. Ahora que estamos en un entorno de crisis y que, bueno, que parece que estamos en una especie de laberinto, de túnel, en la que no se ve muy clara la salida, yo me gustaría recargar que, bueno, que no siempre los servicios de salud han tenido las cosas claras, ¿no? Yo, en mis primeros 10 años de ejercicio profesional, pertenecí a tres categorías profesionales distintas que, en el fondo, eran las mismas. E incluso tuve que pleitear contra mi empresa para ser categorizado como profesional sanitario, incluso siendo farmacéutico. En estos momentos, mi categoría profesional, los farmacéuticos de educación primaria, pues estamos embarcados en la guerra que estáis viendo en la pantalla, en ese pequeño chiste de que haremos una especialidad que, de momento, no se nos va. Dicho todo esto, y ahora que la rubia de la discoteca sabe cómo me llamo y a qué me dedico, me gustaría comentaros la frase que va a aparecer en la pantalla. Se atribuye al decano de la Universidad de Cornell, la Universidad de Cornell, vamos a la facultad de Medicina, quiero decir, de la Universidad de Cornell, que está en Nueva York, y que en una de las charlas inaugural de esa casa suelta a principios del curso todos los años, le dijo a sus alumnos que, bueno, la mitad de las cosas que le vamos a enseñar aquí son mentiras, o son erróneas, o no son correctas. El problema es que no sabemos qué parte de la mitad es la que no tenemos. La Universidad de Cornell, es una universidad que ha visto pasar por sus aulas a 40 premios nobles, algo así como la Facultad de Medicina de Granada, por ejemplo, o la de Farmacia, que fue la que yo me trajo. Bueno, si me permitís un poco la licencia de la mezcolanza de las aventuras del Apolo, le podemos atribuir al bueno de Bullard y Gia la clase esa de que, bueno, que en Houston tenemos un problema. De lo anterior, de eso de que la mitad de las cosas que sabemos hoy día dentro de poco serán revocadas por la realidad, pues tenemos muchos ejemplos en la literatura médica. Yo acabé la carrera en el año 90, no hagáis cuenta que no hace tanto y a mí me enseñaron que la úlcera péptica era algo así como una patología producida por el estrés, por los nervios, algo así, recuerdo la figura que utilizó el catedrático, algo así como hacerse el arquídis de dentro hacia afuera. No obstante, como todos sabéis, posteriormente se descubrió que la úlcera péptica es una enfermedad infecciosa producida por ese microorganismo que veía abajo, ese gran negativo que denominamos Helicopaster pylori. Como no podía ser de la forma, a los descubridores... Uy, ¿qué pasa aquí? A los descubridores, como os decía, disculpad por el lazo. A los descubridores de este hallazgo se les concedió en el año 2005, que el año 2005, si os dais cuenta, es ayer por la mañana el Premio Nobel de Medicina. Bueno, otro ejemplo relacionado con los tratamientos, en este caso con la terapia hormonal sustitutiva, nos muestra cómo un tratamiento tan prometedor que servía para prevenir las fracturas, los síntomas del plematerio, las funcionalidades cardiovasculares, etcétera, etcétera, pasado unos años se convirtió en una auténtica pesadilla que produce y ha demostrado más perjuicio que beneficio. Sin duda, estuvimos utilizando estos medicamentos de forma inapropiada porque no teníamos toda la información necesaria para hacerlo de otra forma, o quizás sí. Otro tanto podríamos decir de todos los fármacos que se han retirado en los últimos años, algunos con gran repercusión tanto en los medios informativos especializados como en la prensa general. Aunque, también, fuera del ámbito farmacoterapéutico, podemos encontrar ejemplos dentro del ámbito del diagnóstico. Como sabéis, técnicas muy consolidadas como la determinación del PSA o el cuidado del cáncer de mama están siendo precisamente ahora muy cuestionados. Todos los ejemplos que hemos puesto y muchos más que seguro que estáis pensando vosotros son consecuencias de la naturaleza propia de la medicina que es una ciencia probabilística en la que lo que es verdadero y tenemos comprobado de forma fehaciente tal y como se aprecia en el diagrama de Ben que está ahí en la pantalla no es más que una parte minúscula de todo el conocimiento o dicho de otra forma a diario nos desempeñamos con mucha arrogancia y con poca humildad en nuestro ejercicio profesional sin ser conscientes de que manejamos un elevado grado de incertidumbre. Sobre lo anterior nos lleva a la necesidad de una continua formación continuada valga la redundancia que podemos establecer en dos niveles una denominamos macro gestión del conocimiento esto es un conocimiento lo más detallado posible de la enfermedad de más prevalentes y del posicionamiento terapéutico de las distintas opciones de las que disponemos tanto farmacológicas como farmacológicas y una micro gestión del conocimiento que nos exige trasladar dicho conocimiento a nuestro entorno asistencial y a las características de nuestro paciente individual. Esta labor de búsqueda de búsqueda continua de la mejor opción para nuestro paciente esa labor de estapa en una ciencia como la medicina en continuo cambio en continuo evolución convierte a todos los profesionales sanitarios en auténticos gestores del conocimiento de hecho todo lo que estáis aquí y todo lo que estáis gustándome cumplir los trabajos requisitos que se le exigen a un trabajador del conocimiento todos resolvéis problemas aplicando vuestro saber y vuestra experiencia todos os enfrentáis a diario a problemas no operativos no trabajamos precisamente en una cadena de montaje y nuestro trabajo nos exige cada vez más el conocimiento y el manejo de habilidades y herramientas distintas. A un conocimiento cambiante una gran incertidumbre y una realidad cada vez más exigente le podemos añadir una dificultad añadida más. La creciente producción científica que como sabéis en los últimos años y gracias entre todos a internet llega a ser aficiente. Como dice Heines ese señor que aparece la pantalla tan sonriente que es uno de los padres de la medicina basada en la evidencia si cuando yo acabé la carrera en los años 90 un internista necesitaba leer 17 artículos diarios para mantenerse el día hoy día tendría que leerse el doble unos 34 35 artículos diarios cosa que en las circunstancias actuales me parece alto complicado y como podemos ver en la siguiente gráfica este pequeño inconveniente lejos de atenuarse se va atentando con los años. Por tanto no nos dejemos engañar la infusicación no es un problema nuevo no es consecuencia de internet no es consecuencia de la herramienta web 2.0 porque realmente los profesionales sanitarios llevamos muchos años infusicados. Además no nos olvidemos de algo importante toda esta necesidad de información con las cuatro características propias que son que sea científica que sea objetiva que sea completa y actual impactan directamente en la calidad de nuestra actividad asistencial. Habiendo autores que como se pone ahí la pantalla como se pone ahí la pantalla que afirman que en la atención primaria se genera una duda una pregunta en relación al diagnóstico o al tratamiento en una de cada cinco consultas y de que estas dudas solo tenemos tiempo para resolver una de cada cinco las otras cuatro bueno pues quedan pendientes para mejor ocasión pero que nadie se alarme la erupción de la medicina basada en la evidencia en nuestra vida profesional ha servido de acicate para mejorar la eficiencia con la que ejecutamos nuestros conocimientos de hecho la medicina basada en la evidencia nos ha proporcionado herramientas que nos permiten por ejemplo hacer búsquedas eficientes mediante técnicas que permiten formular las preguntas de la forma más adecuada también nos ha permitido clasificar las evidencias en función de la calidad de los estudios que las respaldan e incluso evaluar dichas evidencias mediante distintas herramientas que como el prisma la gri el consuelo que se han popularizado perdón en los últimos años todo este entramado teórico en el que nos desmovemos los gestores del conocimiento que trabajamos codo con codo con el resto de los profesionales sanitarios sirve para generar recomendaciones de tratamiento farmacológico o no farmacológico concretas como dije anteriormente esta macro gestión del conocimiento que proporcionan por ejemplo la guía de práctica clínica basada en la evidencia han de ser adaptadas en última instancia a nuestro paciente concreto sus preferencias y sus características y además son la base en forma de criterio de uso adecuado e indicadores que miden el grado de seguimiento de dichos criterios de la evaluación de la calidad de la restricción en un ciclo de calidad total que deben incluir muchas más cosas que la simple actividad de escritora por muy prudente que esta fe como ha impactado la instrucción del acuerdo 2.0 en nuestro trabajo es decir como es hoy día lo que yo haciendo un juego de palabras he puesto como KM 2.0 el Knowledge Management 2.0 pues yo destacaría tres aspectos importantes el primero es que se ha aumentado la eficiencia en nuestro trabajo los fields es decir la fuente y los lectores de fuente y otras aplicaciones auxiliares yo destacó Evernote y Microsoft OneNote que por cierto está disponible para el iPad desde hace unos días de forma gratuita han hecho posible la sistemática de una forma maravillosa de captación de todos los contenidos que circulan por internet otra innovación importante es el Cloud Computing que ha facilitado que sufran iniciativas de colaboración como por ejemplo la que estamos haciendo el DECU y otras que hemos visto en el último año como Mi Vida Ciente como la Perfección Prudente como el Homo Sanitario etc. Este tipo de colaboraciones han derribado las tradicionales barreras que nos limitaba ahora no tenemos por qué interaccionar solo con compañeros que no hemos elegido sino que podemos hacerlo con cualquier persona independientemente de su formación y su ubicación simplemente con que compartan los mismos intereses y los mismos objetivos que tenemos nosotros herramientas como Dropbox SkyDrive o todas las que conforman lo que a mí me gusta denominar el Google Resort es decir Calendar Docs Reader etc. han hecho posible que la gestión del conocimiento adquiera una configuración reticular al trabajar en red la información que se maneja el conocimiento que se genera y las intervenciones que se realizan se han homogenizado lo que ha aumentado como hemos comentado anteriormente la eficiencia y por supuesto la calidad de la vida por último y vamos grabando ya las redes sociales han favorecido no solo el contacto entre profesionales para llevar a cabo de forma conjunta determinados proyectos sino que nos han puesto en contacto directo con nuestros clientes que no sois otros que vosotros el resto de los profesionales sanitarios y los pacientes de esta forma podemos medir el impacto de nuestro trabajo de una forma más fiable y modular aspectos como su formación perdón como su formato presentación excepción etc. para adaptarlo a vuestras necesidades y por qué no también a vuestro gusto como decía Jainez en una de las primeras diapos que vimos necesitamos fuentes de información fiables basadas en la evidencia pero como el mismo afirma que sean legibles basada ya por tanto de brindar al sol de libros que nadie lee y de páginas web que nadie visita necesitamos productos que elaborados de forma eficiente tengan un impacto máximo en lo que es nuestro principal objetivo mejorar el uso de los medicamentos y por ende la calidad asistencial que reciben nuestros ciudadanos por otra parte a nadie se le escapa que las redes sociales son una forma muy económica y prácticamente instantánea de divulgar nuestro trabajo pero hay mucho más la web 2.0 nos ha permitido entrar en contacto con el verdadero significado de la palabra liderazgo necesitamos que los demás confíen en nosotros para que sigan nuestras recomendaciones palabras como reputación digital o transparencia no son solo una moda sino que son el reflejo de la exigencia de los profesionales como reflejo a su vez de la exigencia social y no me gustaría terminar sin destacar que la web 2.0 nos ha permitido acceder a talentos de personas que de otra forma no hubiéramos llegado ni a atribar de su existencia os podría poner muchos ejemplos de autores españoles a los que yo leo la base de datos de virus ha sido la luz de forma altruista en forma de blog presentaciones en el light share páginas web etc etc pero como estamos en el país de la envidia y por temor a olvidarme de alguien pues no voy a hacer referencia a ninguna persona española en concreto si os citaré a otras personas de otros países como Fiona Woodley que es la editora del British Medical Journal a Richard Smith de Plus Medicine a Carlos Coelho Alejandro Jada Víctor Montori y un larguísimo etc personas que a pesar de la que está cayendo no han perdido la ilusión no han perdido la curiosidad y que son fuentes de inspiración para nuestro trabajo diario y con esto me despido de vosotros os doy las gracias y os deseo a todos una felicidad ya bueno Carlos se han quedado todos aquí con ganas de más parece bueno si pero hoy hoy era una cosa estamos a 20 de diciembre y claro estamos ya en periodo pleno una cosa inseriosa sí claro efectivamente muy bien bueno no sé que os ha parecido creo que es muy interesante espero que tengáis preguntas para para Carlos que como hemos ido bien de tiempo podemos vamos te dicen por aquí corto chulo motivador que canten que cantemos un villancico eso es lo último bueno tenéis preguntas para Carlos luego comemos lo del villancico a ver nos pregunta para aquí Bartolomé que si no faltan horas al día bueno la gestión del conocimiento la gestión del conocimiento es una tarea que debe de realizarse en paralelo por equipos multidisciplinares en la que estén farmacéuticos médicos y por supuesto la enfermería la gestión del conocimiento no se hace para echarle más horas de trabajo al día sino para todo lo contrario lo que se trata de sistematizar las decisiones que a diario tomamos todos en la práctica asistencial y siempre claro que esas decisiones estén basadas en la mejor evidencia posible nos pregunta por aquí si crees que empieza a haber un exceso de redes yo creo yo sinceramente creo que sí yo sinceramente creo que estamos asistiendo a un big bang de la de la 8.0 y ahora están apareciendo muchísimas aplicaciones y muchísimas redes sociales muchas de las cuales son concurrentes así que se repiten a mí me cuesta trabajo estar en todas y de hecho yo creo que con el tiempo pues el proceso se vivirá un proceso inverso de síntesis algunas desaparecerán otras prevalecerán y entonces pues cada uno pues irá especializando la que más le guste claro sí como nos dice creo que de Iñaki hay muchas redes pero no es necesario obviamente estar en todas ¿qué opinas tú? no, no para nada para nada para nada yo yo estoy en LinkedIn sabéis que estoy en Twitter que es la que más me gusta porque es la más productiva para mi trabajo y hay otras como Facebook que inicialmente estaba dirigida a relacionarme con mi familia porque tengo muchas familias en el extranjero pero bueno ha sido imposible mantenerla al margen de mi actividad profesional pero yo Facebook y en Google me veréis poco me veréis mucho en Twitter y algo en LinkedIn nos preguntaban también que para alguien que empieza ¿qué le sugieres? ¿qué aplicaciones o actividades le recomendarías? para alguien que empieza debe tener muy claro el objetivo es decir si por ejemplo el objetivo es situarse en el escaparate laboral o profesional una red como LinkedIn si el objetivo es intentar captar contenido una red de contenidos como Twitter y si su interés es socializarse es decir relacionarse con los demás con sus compañeros con sus familias etcétera pues una red como Facebook eso hay que tener muy claro el objetivo ok una pregunta que me ha parecido muy interesante que es la de Miguel Ángel Tobar que decía ¿cómo compatibilizar la medicina basada en la evidencia con las presiones políticas enfocadas al gasto farmacéutico o a la reducción del gasto farmacéutico? he visto pasar de reojo en el chat la pregunta y no quería dejarla en el tintero vamos a ver es difícil de compatibilizar es difícil de compatibilizar en el sentido de que para nosotros el gasto farmacéutico la sempleterna lucha por el gasto farmacéutico es un contaminante nosotros pretendemos potenciar los farmacéuticos de atención primaria los farmacéuticos de hospital me imagino que al resto de los clínicos queremos potenciar una atención farmacéutica basada en la evidencia que bueno que se base en los criterios que nos marcó en su día la OMS de seguridad eficacia y adecuación sin embargo siempre estamos como atascados por el contaminante por el chapapote del gasto farmacéutico yo creo que ya es un poco va siendo hora de que de que pasemos un poco la página del gasto farmacéutico entendido este como la guerra eterna por la selección de una determinada molécula y vayamos un poquito más allá yo creo que la prescripción prudente los 24 principios hay mucha idea mucha buena idea de cómo se puede ir más allá el gasto farmacéutico o el uso adecuado de los medicamentos no solamente la selección de una opción más barata o menos barata es también tener cuidado con las interacciones con las duplicidades terapéuticas con las reacciones adversas la formación del paciente la interacción con él y 40.000 variables aunque yo entiendo aunque yo entiendo que ahora en el entorno en el que nos desenvolvemos pues precisamente los gestores estén muy presionados para disminuir el gasto farmacéutico que ellos ven como una montaña de dinero tremenda a la que quitándole una pequeña proporción pues se libera un dinero muy interesante para otras partidas pero claro eso digamos que dificulta nuestro trabajo Ok a ver porque va el chat muy deprisa y nos comentaba a ver donde lo tengo Mercedes que decía bueno y a las enfermeras que no nos afecta tanto bueno esto si te parece le contesto yo yo creo que que los recortes en sanidad de cualquier tipo afectan a todas las profesiones sanitarias y sobre todo al paciente o sea no es no es algo de médicos o de enfermeras creo no sé que opinas tú Carlos los recortes afectan a todo el mundo los recortes son están viendo recortes estructurales es decir los recortes no son algo anecdótico están siendo muy importantes y ya veremos lo que nos depara el 2012 ya lo veremos se están recortando plantillas no solamente los lo de Cataluña que es bastante alarmante y se están recortando en material se están recortando en prestaciones en fin claro que no afecta a todos no afecta a todos como ciudadanos como profesionales y como pacientes ok nos preguntaba Salva creo que era ¿cuáles eran los factores equilibrantes? creo que se refería a la infoxicación Salva si estás por ahí me concretas exactamente la pregunta vamos a ver y mientras nos preguntaba alguien por aquí que al que no quería digamos ver las cosas según la medicina basada en la evidencia ¿cómo le podíamos hacer ver esa necesidad? bueno yo llevo 18 años trabajando en esto y entonces en 18 años me ha tocado trabajar con un médico y con un enfermero pues de todas las opiniones y todas las tendencias yo creo que realmente no se puede imponer la medicina basada en la evidencia sino que hay que disuadir al resto de los profesionales de que es la mejor opción para sus pacientes muchas veces precisamente por el discurso del ahorro del gasto farmacéutico etcétera hay profesionales sanitarios que confunden lo que es la medicina basada en la evidencia con una política de ahorro de ahorro muy duro la OMS como decía anteriormente nos propone opciones terapéuticas que sean seguras en primer lugar efectivas adecuadas al paciente y en última instancia baratas pero en última instancia antes de que un medicamento o una opción terapéutica sea la más económica hay que tener en cuenta los tres aspectos que he dicho antes que sea segura que sea eficaz y que sea adecuada a las características de nuestra paciente concreta Ok, bueno ahora sí concretando ya la pregunta de Salva nos preguntaba un poco qué factores crees que harían que las redes sobrevivan o desaparezcan en un futuro por teorizar un poco Pues mira no lo sé no lo sé yo como usuario voy buscando que el tiempo que yo invierto en la red social me sea útil a mí Twitter como he comentado antes desde el punto de vista profesional me es muy útil porque interacciono con gente que me aposta gran cantidad de información y información que yo considero que es muy valiosa para mi trabajo entonces yo creo que un factor clave va a ser la utilidad es decir que la gente vea que aquello que el tiempo que echa allí que el tiempo que gasta o que el tiempo que invierte en un Facebook o en un Google Maps o en un Twitter lo que realmente es efectivo y si la gente ve que aquello no es efectivo sino que simplemente es un pasatiempo o dedicarán aquello a un pasatiempo pero desde el punto de vista profesional pues irán muriendo Ok bueno me gusta mucho esa frase que ha dicho Salva que Twitter es una herramienta transversal yo creo que para muchos de nosotros es así como tú bien has comentado también no sé si tenéis más preguntas porque como os digo el chat va rapidísimo entonces es muy difícil vamos a ver vale nos vale no sé si si ves la pregunta de Pachuca que nos habla un poco de de la evidencia científica en la asistencia al parto ya que ella es matrona y bueno es cierto que que muchas veces ¿oye? Sí, Carlos Ah, ahora se había ido la voz ¿sí? ¿me oyes? Vale sí, sí te decía que que bueno que como nos comentaba no sé si ves la pregunta en pantalla bueno es verdad que a veces es un poco puede parecer paradójico ¿no? el el resistirnos ¿no? o el intentar resistirnos a los cambios cuando la evidencia nos dice otra cosa efectivamente muchas veces muchas veces cuesta trabajo cambiar ¿no? o sea en la facultad nos enseñan una determinada técnica una determinada teoría luego esa teoría la llevamos a la práctica muchas veces en un miguel en mi caso o la especialización que tenéis la persona de enfermería y luego con el tiempo las cosas cambian ¿no? como he comentado he puesto varios acentos ¿me escucháis? que como decía antes de la presentación he puesto algunos ejemplos de cómo la medicina de cómo la medicina avanza y cómo se hacen cambios cómo cambia cómo se hacen descubrimientos cómo cambia cómo evoluciona de una forma muy rápida y realmente nos cuesta trabajo estar al día y nos cuesta mucho trabajo cambiar nuestra táctica pero bueno yo pienso que hay que saber hay que mantener la ilusión del trabajo bien hecha la curiosidad y hay que tener la suficiente humildad para no dejar de aprender día a día y yo creo que esa es la base para que adaptarnos a los cambios cambios que siempre deben tener como protagonistas la atención que prestamos a los pacientes ok vamos a ver si tenemos alguna pregunta más vamos a ver bueno ¿tenéis más preguntas para Carlos? nos piden por aquí el villancico lo tendréis lo tendréis no os preocupéis está todo preparado como siempre pero no sé qué opina Carlos yo creo que nosotros no vamos a cantar Carlos tú estás de acuerdo ¿verdad? no 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 hoy no quizá otro día pero hoy no bueno tenemos una canción navideña por supuesto pero me gustaría saber antes de irnos a la canción saber si alguien tiene alguna pregunta más para Carlos si no tenéis aquí su correo electrónico en un lateral en esta diapositiva podéis consultar con él aquí o a través de o a través de Twitter en así que si alguien tiene alguna alguna duda o alguna consulta posterior pues por supuesto puedes continuar con el debate porque esto como se dice siempre esto no acaba aquí sino que podéis seguir más adelante en Twitter o donde queráis vale ok bueno pues muchísimas gracias Carlos por todo por por acompañarnos esta noche por bueno por entretenernos con estas con estas bromas de discotecas y rubias y evidencia curiosa mezcla ha sido muy interesante y bueno esperamos que te lo hayas pasado bien por lo menos que lo hayas disfrutado estupendamente estupendamente bueno pues muchísimas gracias a vosotros vale pues como ves era broma dicen por aquí sí bueno como ves te aplauden muchas gracias y bueno lo típico como decíamos antes felices fiestas ahora